Hola, bienvenidos a Podcast Vasconcelos. En este episodio hablaremos de un personaje relevante en la historia de México. Les daré unas pistas. Nació un 21 de marzo. Se conmemora nada más y nada menos que 218 años de su natalicio y es conocido como el Benemérito de las Américas. ¡Claro! Me refiero a Benito Juárez. ¡Comenzamos! Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo, Guelata, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Abogado y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca y presidente de México. También es conocido como Benemérito de las Américas. Su frase célebre para la historia del país fue, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El nombre de sus padres era Marcelino Juárez y Brígida García. Ambos murieron cuando Benito Juárez tenía tres años, quedando huérfano junto con sus hermanas María Josefa y Rosa, bajo el cuidado de sus abuelos paternos. Años después, estos fallecen. A la edad de 12 años decidió marcharse de su pueblo hacia la ciudad de Oaxaca, donde se alojó con su hermana Josefa, que trabajaba como cocinera para un comerciante rico llamado Antonio Massa, quien le permitió vivir allí durante un tiempo mientras trabajaba cuidando la granja. Muchos años después, la hija adoptiva del señor Massa, Margarita Massa, se convertiría en su esposa. Poco después conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, quien lo admitió como aprendiz de encuadernador y ofreció enviarlo a la escuela. Posteriormente, el sacerdote le ayudó a ingresar al Seminario de Santa Cruz, donde estudió la preparatoria, curso latín, filosofía y concluyó el bachillerato en 1827. Al año siguiente, ingresó, sin la aprobación de su protector, al Instituto de Ciencias y Artes. En el año de 1831, fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y en 1833, diputado local. Se graduó de abogado en 1834, correspondiéndole ser el primer profesionista graduado en dicho instituto. En 1841, juez de lo civil. Al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arrellaga, Juárez resultó electo diputado federal. Al volver a Oaxaca, Juárez ocupó por poco tiempo la gubernatura a la renuncia de José Simeón Artega. Al terminar el periodo en agosto de 1848, se postuló como candidato al siguiente periodo y resultó electo. Procuró el equilibrio económico y ejecutó algunas obras públicas, caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundó escuelas normales e hizo el levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Le organizó la Guardia Nacional y dejó un superávit en el tesoro. Terminó su mandato en 1852. Al volver Santa Ana al poder, muchos liberales son desterrados, entre ellos Juárez. Después, al llegar Juan Álvarez y Comón For a la presidencia, se le nombró ministro de justicia. octubre-diciembre de 1855. En noviembre de 1855, se expide la Ley sobre Administración de Justicia, llamada Ley Juárez, en la que son abolidos los fueros. Nombrado gobernador de Oaxaca, se hace cargo del gobierno el 10 de enero de 1856, convocó a elecciones y fue asignado nuevamente. Al expedirse la Constitución Federal de 1857, la promulgó. El 17 de diciembre se proclamó el Plan de Tacubaya. Juárez no se solidarizó con la nueva política de Comón For. Fue aprendido y liberado en enero de 1858. Salió de la capital. En julio de 1859, expidió con el apoyo del Grupo Radical las llamadas Leyes de Reforma, Independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, sobre el registro civil, la de panteones y cementerios. Pasó de los bienes de la Iglesia a la Nación. El 15 de junio de 1861 es electo presidente constitucional de México. Ante la desastrosa situación económica en que se encuentra el país después de varios años de guerra, Juárez decide suspender por dos años el pago de la deuda externa. España, Inglaterra y Francia envían sus tropas a México para exigir al pago de la deuda. Las tropas de los dos primeros países se retiran de México, pero Francia decide permanecer entre 1864 y 1867. Establece el Imperio de Maximiliano de Ansburgo con el respaldo de Napoleón III. Se inicia la guerra por la liberación nacional. Juárez ejerce la presidencia desde diferentes puntos del país y solo regresa a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 después de que Maximiliano es juzgado y fusilado. En octubre de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de la República y se concentra en la organización económica del país, la reducción del ejército, el impulso de la reforma educativa y el control de los alzamientos militares. En 1871 murió su esposa Margarita Maza de Juárez, lo que mermó el ánimo del presidente, quien no se recuperó de su pérdida. El 18 de julio de 1872, cuando planeaba su reelección, falleció de un infarto en Palacio Nacional, donde residía tenía 66 años. Su cadáver fue conducido al Gran Salón del Palacio y se permitió al pueblo despedirse de él. Su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, decretó de inmediato luto nacional. Cada cuarto de hora sonaron cañonazos. El último fue el día 23 a las 2 de la tarde, cuando terminó el entierro del Benemérito de las Américas en el Panteón de San Fernando. Ahora conocemos más detalles de la vida de Benito Juárez, un personaje de nuestro México del ayer que forma parte de nuestro presente. ¡Adiós!